Hola a todas y a todos, desde Fundación Antena quiero darles la bienvenida a un nuevo encuentro digital. Hoy regresamos a nuestro programa territorial que inauguramos en el 2021 y que nació con el motivo de dar a conocer y difundir la obra de artistas visuales de todo Chile. Hoy estamos con Melisa Luna desde Talca, quien fue una de las artistas seleccionadas de este programa, el cual estaba conducido por algunos de nuestros colaboradores y colaboradoras, entre ellos Natalia Arcos, que está hoy día con nosotros. Para quienes no la conocen, Natalia es curadora, historiadora del arte e investigadora, así que les dejo los micrófonos y las cámaras para que tengan una agradable e interesante conversación. Gracias chicas. Gracias a ti Sebastián. Hola a todos los socios de Antena y nuevamente gracias a la Fundación Antena por invitarnos a este encuentro que se abre al conocimiento y profundización de la obra de artistas chilenos en regiones, que es un ámbito que hemos ido descubriendo a través de diferentes sesiones a lo largo del año pasado y lo que va a seguir siendo este año. Hoy vamos a conocer la obra de Melisa Luna, que está aquí con nosotros. Ella es una artista de Talca, que reside en Talca, que trabaja en diferentes soportes y nos vamos a interiorizar en su obra el día de hoy. Hola Melisa, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias Natalia. Bienvenida entonces a la Revisión de Portafolio Antena, donde vamos a conocer tu obra, que por lo que yo voy viendo y entendiendo hay una combinación de muchas disciplinas en tu obra. Acá hay una escultura, pero también hay obras como Agua Bajo Tierra, que tiene performance, escultura, fotografía, vídeo y en general estos soportes o estos materiales que tú estás trabajando tienen mucho que ver con los sujetos medios ambientales como tema y como personas en relación al entorno y a los conflictos. ¿Qué nos puedes contar, por ejemplo, de esta acción? Bueno, Agua Bajo Tierra es una performance que cartografía luchas y movimientos sociales que tuvieron lugar en el Plan de Valparaíso entre el año 1850 y el 73. Entonces, dentro de este periodo, escogí siete lugares en los cuales me iba deteniendo, como se ve en esta imagen, yo arrastraba una boya campana porque recorría un lugar en el cual antes hubo mar. Entonces, esta obra habla acerca de los enfrentamientos entre la clase trabajadora y el poder hegemónico en el cual hubo muchas muertes y es algo que se ve hasta nuestros días por lo que pasó en los tallidos sociales. Entonces, yo iba demarcando hitos de una vía, finalmente, hasta que llegamos al mar. Y claro, esta obra se fotografió y también hicimos el video. ¿Y esta iba en la misma línea temática al mar del sur? Claro, yo estuve en una residencia en Crack, Valparaíso, donde había muchas modificaciones al borde costero en ese entonces, el año 2013. Entonces, ahí me puse a investigar sobre la costa original de Valparaíso y me di cuenta que Valparaíso le había ganado siete hectáreas al mar y que todas estas modificaciones costeros fueron las que conseguieron el plan de la ciudad y los principales espacios públicos. Entonces, también una historia de la gente de mar, de los pescadores que han sido desplazados históricamente en Valparaíso y el día en que los sindicatos CIPESA y de Ribera fueron desplazados de la caleta sudamericana, que es un lugar histórico. Hacia Laguna Verde, ellos decidieron llevar esta balsa changa, que era un pueblo pescador seminomade que vivía en ese lugar a la llegada de los españoles. Finalmente, hay una unión del pasado y el presente en esta acción en que los pescadores actuales navegan en una balsa que fue hecha con los materiales, con las formas que tenían las balsas changas, pero con materiales contemporáneos. Entonces, en vez de piel de lobo marino, hay caucho, madera, etc. Igual, mira, si no tuve Talca, tu trabajo obviamente no se ha quedado solo en Talca. O sea, ha estado por lo menos en Valparaíso, en el sur de Chile, esta obra se llama Maipo, que es una instalación de un video. Entonces, ¿cómo es tu relación también con otros territorios, por ejemplo? La verdad es que todo este principio de mi portafolio, ya van a ver que tiene lugar en Valparaíso y Santiago, fue porque yo vivía en ese entonces en Santiago, cuando estudiaba artes. Y todas las imágenes, performance o acciones que ustedes pueden ver en este portafolio tienen que ver con ser una ciudadana, en realidad que camina y que anda y transita y a la vez que está habitando se encuentra con cerros sagrados que están invisibilizados, con el buque Maipo, que fue un lugar de tortura en la dictadura y que estaba caminando por Valparaíso, entré al hall de la Sudamericana de Vapores, una compañía que fue demandada por los trabajadores durante todo un siglo, y luego pasó estos barcos a la dictadura, y yo voy a investigar, voy a su edificio y me encuentro con el buque Maipo, que está totalmente auratizado, son un terciopelo azul y un mueble fino. Entonces, a mí me pasan cosas con eso, digo, bueno, como que trabajo en cultura, me gustaría ocupar las imágenes para ayudar a construir esta memoria social llena de heridas, pero también de esperanza y de reverdecer. Y bueno, es así como me voy encontrando con cada uno de estos temas. Tú estudiaste en la Universidad de Chile, ¿cierto? Sí. Me gustaría saber quiénes fueron como tus maestros o editores que mayor influencia tienen en ti, y también como referentes internacionales que pudiéramos como rastrear en tu obra. Bueno, de la Universidad, un gran maestro y amigo es Adolfo Martínez. Entonces, coincidimos de cierta forma en que ambos venimos de lugares rurales y compartimos una cierta poética de los materiales y de los espacios. Entonces, aprendí mucho de él y muchas gracias en estar viendo por ahí. Y también, respecto a referentes internacionales, me gusta mucho el trabajo de la Regina José Galindo, por ejemplo, y también de cineastas que hacen el ligaje entre el cine más experimental, digamos. No sé, por ejemplo, Maya Deren es una abuela del cine experimental, me encanta su trabajo. En el último tiempo, igual, he transitado un poco entre el arte y el cine. Vamos a revisar tu portafolio, pero después vamos a ver que en realidad hay algo como un camino que cruza esta disciplina performática, objetual y de video, y que terminan cantando en un soporte que parece que te acomoda más en el cine. Claro, o sea, como que también otra de mis grandes referentes es Ana Mandir, Ana Nendieta, artista feminista cubana, que también mezclaba mucho como fotografía, o sea, acciones performativas con fotografías y videos. Entonces, yo de alguna forma llegué al cine o al video intentando documentar y preservar acciones que eran de verte, en fin, pero. Por ejemplo, lo que está mostrando ahora Natalia, lo que te mostraba recién, era una intervención en el Cerro Santa Lucía, en el cual estuve interviniendo de manera ritual, sexual, muy sencilla, el cerro durante un año, desde un solsticio de invierno a otro, en el cual yo ponía gasa sobre las heridas del cerro, digamos así, ya que el Cerro Santa Lucía está lleno de huellas de dinamita. Entonces, caminando provinciana, caminando por este Santiago Central y viendo este cerro de una piedra, que es en sí un monumento natural, me preguntaba por la historia pasada de este lugar. Entonces, ahí investigando, conocí el trabajo de arqueastrólogos, Patricio Bustamante, con el cual trabajé mucho, y también arqueólogos. Entonces, esta intervención relacional, en la cual yo disponía gasa en las piedras, era un dispositivo también para hablar con los paseantes y las paseantes. Entonces, en ese momento, la obra estaba viva. Como, ¿qué estás haciendo tú ahí? Y ahí yo empezaba a hablarles de la historia oculta de este cerro, como un antiguo exploratorio astronómico para cultura mapuche en Ica. Y bueno, Cruz del Chico también es parte de esta serie. Acá tomamos una fotografía de, creo que la ficha técnica está por ahí, un poco más arriba, que se llama La Gran Cascada. Una fotografía, claro, de 1874, de cuando empezaron a hacer el paseo que hizo Vicuña Maquena en el cerro, en el cual se trasladaron percepciones, una posmonción europea a este cerro, que era de carácter sagrado para las culturas indígenas. Ya pueden ver la piedra que componía este cerro, que a la vez conectaba con los tres estados del mundo antiguo. Y entonces, esta fotocereografía, empresa sobre metal, está atravesada por cuatro clavos, que están dispuestos en la orientación que tenía Láctis del Sur en el momento en que Pedro Valdivia fundara la ciudad de Santiago. O sea, como que está sobreponiendo capas de colonización sobre el paisaje, finalmente. Claro. Y de modos de habitar el paisaje, algunos más originarios y otros importados, digamos, tanto de la conquista española, como de la formación de la república, y de la instalación de la modernidad, que tiene que ver con dominar el paisaje desde perspectiva hegemónica, que es lo que se sucede en los procesos de colonización. ¿Esta pieza estuvo expuesta? No, esta pieza es inédita. Inédita, la encuentre maravillosa. ¿No puedes preguntar también sobre esta pieza? Bueno, parte de esta serie que dice el Cerro Huelén, también es parte de su barrio, el Huan Huelén, que está basado en estas investigaciones de arqueastrólogos en que proponen que este cerro probablemente se llamó Huan Huelén, que significa el espíritu de las estrellas, y que después pasó al topón Huelén, que significa dolor. Y cuando estaba haciendo este video, hablé con Elisa Longcón, que ella es mi ingusta, y me decía que, claro, como dentro de la historia social que ella manejaba, sabía que este cerro le podrían haber dicho así, porque fue un lugar para anunciar el futuro, en el cual como algún chamán o chamana vidente del pueblo mapuche vio venir que llegaba esta conquista y se transformó en un lugar súper simbólico. Entonces, así como el gesto de pegado a las piedras, en el cual yo ponía gasa sobre las piedras para llamar la atención de los paseantes y hablar de esta historia oculta, luego ese gesto de poner gasa terminó siendo por ponerle gasa a una roca gigante y le saqué un bol de gasa y un poco de resina y esto lo exhibimos en el mapa del forestal. Junto a un video que cuenta un poco cómo fue el proceso de la performance en el espacio público y archivos sonoros de entrevistas a distintos representantes que tenían que ver con este cerro, como por ejemplo el mundo indígena, el Misa Longcón, el Mundo Quechua y Mara, el Liceo Huancayucra, el Arqueostrólogo, Patricio Bucamante, el Arquitecto, etc. Bueno, el Pozo parte por una invitación de la Galería Metropolitana a intervenir este Sitoriazo. Yo trabajé paralelamente a un grupo de la CFAO en las que hicieron planificación urbana y trabajaron como con la gente directamente. Yo por mi parte invité a artistas populares a habitar este Sitoriazo como si fuese un parque y lo filmamos. Entonces el video en sí es el enfrentamiento de estas dos realidades. Cómo estamos con artistas populares, organilleros, organilleras, chinchineras que habitan este espacio como si fuera un parque, pero en realidad estamos en un basurado. Entonces también tiene que ver con una transformación en mi obra de a poco en la cual tiene que ver también con proponer imágenes, más allá de que visibilizar cosas que están pasando, también cómo sería si este parque fuera realmente un parque. Claro. Y esto se exhibió como video en la Galería Metropolitana, ¿cierto? Sí. Vamos a seguir con esta parte que te quería recalcar mucho hoy día en esta presentación, que es Tala, una serie de obras sobre el bosque de las cuales nos va a comentar Melissa, que son cinco obras, ¿no? Lagar, sin agua y sin sol, una silla en el corazón, el campo se llena de apariciones y cartas a Chile. Bueno, esto empieza con Lagar, una acción que hicimos con mi familia cuando se quemó la tierra de la cual provenimos, en la cordillera de la costa, en la región del Maule. Todas mis ancestros, mis ancestras, parte materna, vivieron en ese lugar y con los incendios del 2015, que lamentablemente se repitieron en el 2017, el paisaje se veía así. Entonces, yo vuelvo a este lugar el año cuando se quemó recientemente, volví a los días, a la semana y de ese entonces no podía dejar de ver o imaginar o soñar a mi tío acabar yo arrastrando una cruz como si fuese un arado por la tierra hecha a cenizas. Y filmamos esa acción. Volví a las dos semanas y le pedían a mi tío que me ayudara. Entonces, la acción y el video está recorrido por la cordillera quemada, también con unos ciertos como guiños a la agricultura, ¿no? Aquí ya no hay un arado, ya no hay agricultura, tampoco hay bosque, se arrastra una cruz de pino quemado. Y en el video que terminamos este año, porque esta imagen es el 2015, cuando se quemó todo, yo después fui mamada, me tomé una pausa y retomé y interpusimos archivo encontrado. Entonces, ahí en los créditos pueden ver, creo que es Tierra en Marcha, algunos documentarios de Melco, entonces, a lo largo de todo este de tala, esta serie de obras, también se entremezcla mucho archivo encontrado desde hoy. Como para dar cuenta de lo que había antes ahí, ¿no? Claro. ¿Es un agua y sin sol? Sí, es un díptico fotográfico en el cual en una zona forestal vi a este molle y volto así, cubiertos de estas ramas de los espinos en un lugar completamente seco en el que estas especies tenían acceso al sol y introduje ahí de una forma súper como tomando el azar, ¿no? Como que varias de las obras que ustedes ven acá tienen que ver con el azar, ver, encontrarse algo, accionar y hacer una imagen. Ya está en acuerdo bien de haberla visto en el MAC, también. No estoy bien en el corazón. Bueno, esta es una performance que realizamos en Industria Madrera en Talca y que también hay imágenes del puerto de Corral Madrero y también están nombrados muchas personas medioambientalistas, defensoras y defensores de la tierra que han sido asesinados en Chile desde el año 2022 en adelante. Esta imagen la grabamos en cámara lenta y, claro, tiene que ver con la destrucción del bosque nativo, que si destruimos el bosque también nos destruimos a nosotros mismos. También nuestra especie está en peligro, estamos en una tremenda catástrofe medioambiental, en la cual si no tomamos una opción de cambiar de rumbo ya se puede ver más o menos una gran devastación. Entonces, este video habla un poco de eso, de plantear también cómo nos relacionamos con la naturaleza y también con hacer un llamado a urgencia en que muchos líderes medioambientalistas y defensores de la tierra están siendo asesinados. Entonces, también hay como obviamente una finalidad política, medioambiental, directa de estos videos y por eso es que el video está compuesto así, como que la primera parte estaba dentro de la industria, este cuerpo le disparan una máquina chip por la espalda a pedazos de madera que a mi modo de ver representa un poco la sensación que tengo de la memoria social reciente de lo que está pasando en Hualmapu, por ejemplo. Y bueno, no tan solo en Hualmapu, se trata de los defensores de la naturaleza en todo Chile y en toda Latinoamérica que es un continente donde hay más matanzas, alieres medioambientales y son centenares de morenita de México, Centroamérica, muchísimo. exacto, entonces, estas imágenes tienen que ver con eso. Cartas a Chile, ¿es esta la que tiene una cita a... Cartas a Chile, claro, hacemos una cita y bueno, hablo alto en plural y que trabajo siempre con un gran equipo, me gustaría también darle valor siempre a su trabajo, ¿no? Como que gracias a todas ellas y ellos es que podemos documentar muchas imágenes de intervenciones, performance y traerlas hasta acá a preservarlas, hacerlas en un video. También ocupamos mucho archivo encontrado. Entonces, finalmente, esto nace como una cita, perdón, a Elías, ya que nos preguntamos si la democracia realmente llegó a nuestros territorios y a nuestros cuerpos. Aquí estoy haciendo una cita explícita a Elías Adáceme en el cual él está colgado de su casa junto al mapa de Chile. Yo estoy colgada de la casa de mi familia, de la que vivieron mi antepasado, parieron mi bisabuela, mi abuela, mi abuela, mi mamá, etcétera, quemado. De atrás se puede ver un poco el bosque quemado y es un mapa de Chile que tiene demarcados los incendios entre el año 2010 y el año 2019. Trabajamos en un cartógrafo y es un mapa real. O sea, citamos las fuentes son con A, etcétera. Y bueno, como Elías Adáceme estructura un poco esto en cinco imágenes, yo también lo hice, pero invertí algunos órdenes y todo está dirigido hacia la problemática medioambiental. ¿Y por qué Elías Adáceme? Porque, bueno, nuestro territorio íntimo está siendo violentado, que es la casa, la primera imagen que les mostré, nuestra geografía más íntima, que es nuestra memoria, ¿no? Cuando me pueden ver ahí como con los archivos proyectados en mi cuerpo, Chile, proyectado en el cuerpo, es la memoria y la geografía íntima violentada. y luego pasamos a la imagen que acaba de pasar Natalia anterior, en la que estoy colgada hacia atrás, estoy colgada en la forestal Arauco, que ha sido como una de las performance más rugas que me ha tocado hacer. Lleguí, hacía frío y entramos a un predio de la forestal Arauco y, bueno, realizamos esta acción en la que estoy con un mapa de Chile que también tiene marcado los incendios y las zonas nativas y las zonas forestales. Y se ve claramente que las zonas forestales es donde ocurren los incendios. Entonces, bueno, en el video esto tiene un trabajo sonoro muy importante en la cual a través de archivo periodístico hablamos de Macarena Valdés, Berta Cáceres, como mucho archivo periodístico que va entrando de fondo y que da cuenta finalmente de todos los asesinatos a las defensoras de la tierra que han ocurrido en Chile y Latinoamérica. Luego de eso pasamos a un cuarto canto que yo lo escrituré en canto así como si fue algo más poético que es la imagen anterior en el cual el cuerpo humano ya no es el centro de todo esto, no es una visión antropocéntrica sino que estamos en un bosque quemado que reverdece y está el mapa al centro y la figura en este caso yo la mujer que está accionando todos estos cantos poéticos está fuera de cuadro y al ser humano no es lo más importante el bosque que reverdece es en el centro de la imagen y Chile empieza a ser un país al viento en el que se reconstruye y también tiene que ver con nuestra memoria social más reciente post-estallido en la cual también hay un reverdecer de los pueblos que componen este país y bueno si estas son las imágenes centrales en el video en el tanto cuatro en la parte del bosque hay muchos planos detalles del bosque reverdeciendo y esta persona yo en realidad entra a cuadro pero podando los pinos que están creciendo entre medio del bosque y después plantando árboles nativos en una zona en que es un desierto verde a kilómetros y cerro 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 ¿Esta fue una acción real que hiciste? Sí todo esto es real y esto que estamos viendo son las fotos montadas en el museo en el MAC claro entonces que había estaban las fotografías y aparte estaban los videos y bueno la última parte de Carta a Chile es que el último canto es una intervención que realizamos con estas cuatro primeras imágenes que fotografiamos las imprimimos en gigantografía y las fuimos a pegar a distintas industrias puertos madreros principales plazas y estuvimos interminiendo publicante en región del Maule aroco en constitución en constitución estuvimos en Chileán en la región de Ñugle interviniendo bueno ahí si podemos volver a esa imagen ahí se ve la descripción de todos los lugares también estuvimos en la planta CNPC donde estaba muy fuerte el conflicto la militarización de Walmapu estuvimos también interviniendo con estas imágenes en la plaza de armas de Temuco Bio Bio bueno recientemente Arauco salió por tirar desechos al mar está siendo muy nombrada actualmente también intervinimos la forestal Arauco en Concepción y también en el puerto de Likén que es uno de los principales puertos madreros del palacio mira Melissa lamentablemente estamos llegando al término obviamente el tiempo se nos hizo muy corto quería preguntarte si alguien quiere acceder y profundizar en tu obra en tus videos y todo cómo lo puede hacer qué exposiciones hay pronto o si tienes alguna página web que nos puedas compartir estamos trabajando en una página web que es melisarina.com que va a estar ya en día a partir de marzo y pueden encontrar todas estas obras y otras también detalles bibliográficos archivos de las políticas que citamos etc Elisa un encanto conocerte se me hizo muy corto el tiempo para profundizar pero creo que hemos de todas maneras quedado muy muy claro en cuáles son los heces temáticos y los soportes disciplinarios que se movilizan en mucha conexión con la actualidad latinoamericana y en mucha conexión también con otros procesos de ecologías creativas que se dan en el mundo en Europa en Estados Unidos y en América Latina también desde artistas que asumen la causa medioambiental como un activismo en sus obras así que invito a todos a seguir profundizando la obra de Melisa Luna y nos vemos en una próxima sesión de Antena muchas gracias Melisa gracias a ustedes muchas gracias a Antena y a todo el equipo por permitirme discapacitar gracias Gracias a ti por ver el video